Música Bajar la tasa de mortalidad y también de lesionados es la intención de las autoridades de COSEVI Pérez Celedón aparece dentro de la lista de cantones con mayor cantidad de accidentes en el país Uno de los focos de interés de que sea Pérez Celedón también y Punta Arenas es que entre los dos más o menos pueden llegar entre el 15 y el 18% de la mortalidad y de las lesiones en todo el país entonces si nosotros trabajamos fuertemente sobre estos dos cantones vamos a mover la tasa de mortalidad entonces son cantones focalizados, ya están muy estudiados La idea de las autoridades es apoyar a la policía de tránsito durante los trabajos en este último mes de 2019 Porque la idea en diciembre es hacer, en diciembre todo el mundo se va a vacaciones y en diciembre es donde se nos muere la gente entonces la idea no es dejar a la policía de tránsito solita sino acompañarla con algunas acciones, con algunas intervenciones ojalá que ustedes sean parte de ese proceso porque tenemos la posibilidad bastante importante de que este año podamos reducir los muertos por accidentes de tránsito Buscar la conciencia de los conductores es uno de los aspectos en los que se enfocaría el trabajo de apoyo en las carreteras generaleñas El acompañamiento iría fundamentalmente en acciones de calle de sensibilización de la gente de acompañar los operativos de la policía porque los operativos tienen que ser operativos nocturnos fines de semana que es donde nosotros tenemos que se muere y en esta zona no se mueren en la madrugada como en las zonas urbanas de San José en la gran área metropolitana sino que aquí el generaleño hace loco pero no es tan nocturno, o sea, no es tan madrugador, digamos Y es que los datos son fríos motociclistas y personas jóvenes son las que están perdiendo la vida en las carreteras del sur Muchos motociclistas, la mortalidad sigue siendo muy joven entre los 20 y los 29 años se siguen muriendo varones, es un tema de varones parece, escuchábamos un día de estos un conferencista que es experto en el tema de masculinidad que decía que ser hombre es no cuidarme y es cierto, si usted ve en el mundo entero los que se están muriendo es entre 15 y 29 años hombres, varones en donde nosotros, los varones parece que culturalmente tenemos que demostrar que somos hombres y demostrar que somos hombres es no cuidarnos Las autoridades de tránsito estarán realizando operativos a lo largo de la región tenemos constatación a lo largo de la región y molina eso lo